www.futbolistas.com 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 Considero que la cárcel es uno de los lugares más difíciles de toda la vida y un mal tan grave como el de la cárcel no es eterno. ¡Penal de Spinoza! Me parece que ya se iba... ¡Penal de Spinoza! ¡Penal de Spinoza! Desde que vino el yugoslavo ya no cogíamos el miedo, ya no teníamos el temor, ya no íbamos corriendo detrás de los argentinos a que nos den autoras. O sea, ellos también tienen que venir donde nosotros. El árbitro mexicano, Cepita, libera de penal. ¡Cepita! ¡Penal de Spinoza! ¡Penal de Spinoza! ¡Gracias!